Ay, ¿qué te pasa? Es mi estómago. Siento acidez, qué indigestión. Y pesadecen el estómago. Aquí te tengo el alivio. Burbujita de la sal de uvas picor. Que con sus millones de burbujitas refrescantes, neutraliza la acidez, elimina las agruras y devuelve el bienestar estomacal. ¡Caramba, qué bien me siento! Burbujita de la sal de uvas picor. Burbujita de la sal de uvas.